En la rampa de Judí de Agustos estamos. En la rampa de Judí de Agustos estamos en la rampa de Judí de Agustos. En la rampa de Judí de Agustos estamos en la rampa de Judí de Agustos. En la rampa de Judí de Agustos estamos en la rampa de Judí. En la rampa de Judí de Agustos estamos en la rampa de Judí de Agustos. En la rampa de Judí de Agustos estamos en la rampa de Judí de Agustos. ¡Gracias! Y con esto terminamos la ofrenda número 26 a la Virgen de la Vega. Naturalmente todo el público podéis subir a hacer vuestra particular ofrenda. ¡Nada más! Nosotros nos despedimos hasta el próximo año.